¿Esa división que hay en el frente le daría todavía mayor ventaja? Fíjate que nosotros salimos muy bien de nuestro proceso interno, muy muy bien. Salimos unidos como Morena, soy precandidata ya de los tres partidos, tanto Morena, PT y Verde, en unidad. ¿Y qué tenemos enfrente? Pues tenemos divisiones, traiciones, problemas, todavía están en ese proceso. Y en estos días, cada día ha salido encuestas donde me ponen con más de 40 puntos en unas de diferencia, en otros más de 30 puntos. Pues realmente estamos contentos porque hay una diferencia muy importante con los candidatos del FRIAL. Y pues yo sigo haciendo diálogo, hoy todos los días tenemos toda una agenda para atender. Y vamos a continuar, estoy contenta porque vamos muy bien y porque eso significa que la Ciudad de México quiere que continúe la Cuarta Transformación.